Hola a todos como están? Soy Erika y en esta ocasión les traigo esta rica salsa bruja que es para preparar cualquier coctel de mariscos y vean lo fácil y sencillo que es prepararla y el sabor Aquí están los ingredientes, lo que vamos a ocupar es unas ramitas de tomillo unas 9 bolitas de pimienta gorda, 7 clavos de olor, unos 10 chiles de árbol, 5 ajos unas 6 hojitas de laurel, 3 chiles jalapeños o serranos, una cucharada de orégano unas ramitas de mejorana, una zanahoria y una cebolla Aquí tengo 2 tazas de agua y 2 tazas de vinagre blanco El vinagre que estoy utilizando es de este Y también estoy ocupando una botella que es de 1 litro Y pues lo que vamos a hacer es ir metiendo en la botella todos los ingredientes intercalándolos para que vayan quedando distribuidos en toda la botella Aquí hay que picarlo delgado para que puedan caber en la botella Y si no alcanzan a caber, se van ayudando con un palo o algo que tengan a la mano Yo agarre una palita de madera que tengo para untar lo que es la mayonesa Y así vamos metiendo aquí las cantidades son lo que ustedes gusten Esta salsa y esta preparación la vamos a dejar reposar de 8 a 15 días De 1 semana a 2 semanas Y les puede durar hasta 6 meses en un lugar donde no le pegue el sol Y que esté en un lugar fresco Este es como se preparan, así es como le vamos haciendo Yo aquí estoy midiendo una taza, le estoy quitando una Porque quería ver cuánto era lo que le cabía a la botella En total le agregué 2 tazas de vinagre y una taza de agua Y la vamos a dejar a que se macere en un lugar fresco y donde no le de luz Y va a estar listo para preparar nuestro coctel En esta ocasión yo tenía este coctel de camarones Pero pues acabo de hacer la salsa No estaba apta para vaciarlo Pero este simplemente pues para poder sacar la foto Espero que les haya gustado La preparen y me digan que tal les queda Si es que la llegan a preparar Hola como están, soy Erika Y hoy voy a preparar lo que es un coctel de camarón con surimi Lo único que necesitamos es depende de la cantidad que ustedes quieran Aquí tengo lo que es un cuarto de camarón Aquí son 5 barritas de surimi Que yo ya piqué en cuadritos Y aquí son 3 jitomates medianos Media cebolla Y un ramito de cilantro Lo que viene siendo el pico de gallo También lo que vamos a necesitar es Salsa, cazo Agua mineral Para servir Limón Y aguacate Lo primero que hacemos es En un recipiente Poner los ingredientes Poner todo No se por que se ve tan oscura Aquí está el pico de gallo Y aquí está el pico de gallo Ahora es El surimi Y Vamos a ponerle más o menos la mitad De la salsa katsu De envasa La mitad es medio litro Ya le puse la mitad Y ahora le voy a agregar lo que es El agua mineral Que va a servir para diluir un poquito La salsa katsu Y le movemos para ver que tan espeso está Y si no Le dejamos así O le ponemos Podemos poner otro poquito más de katsu Pues ya le moví Y creo a mi parecer Le hace falta más Más agua mineral Porque quedó un poquito espeso Pero Estoy viendo que también es mucha Mucha consistencia la que tiene Y le va a faltar katsu Entonces Creo que le voy a agregar Más katsu Ya quedó listo A mi gusto Quedó bien De consistencia Ya no es Está tan espeso Y ahorita lo que nos queda es emplatar Y ustedes sabrán si le ponen más Este Katsu O más este Agua Agua mineral También otro refresco Que le pueden poner Es el refresco de naranja Y entonces Ahorita vamos a servir Aquí ya lo tenemos terminado Espero les guste Así lo servimos Con unas rebanaditas de aguacate Limón Y unas galletas Bueno Espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video